En la mañana de hoy se ha celebrado el sorteo de las intervenciones para la final de Joven Prende. Un concurso que se encuentra en su octava edición, lo que demuestra el éxito que está teniendo. Además, este será el segundo año que se celebre las Jornadas del Emprendimiento, donde los alumnos tienen una jornada de convivencia con los empresarios. Durante lo que es el presente curso, vamos a celebrar nosotros las segundas jornadas del emprendimiento. Ya llevábamos, pues estamos en la octava edición del concurso Joven Emprende, que nuestros alumnos cuando terminan en el segundo curso, tanto de grado medio como de grado superior, terminan su formación, el último trimestre realizan la formación en centro de trabajo. Entonces, para completar esa formación, como digo, pues desde hace ocho años venimos organizando el concurso Joven Emprende. Y desde el año pasado, este es el segundo año, venimos organizando las Jornadas del Emprendimiento. Que el objetivo claramente es completar esa formación en una jornada de convivencia entre los alumnos que terminan y los empresarios que los acogen en esa formación de centro de trabajo que comento. Entonces, en torno a temas de actualidad. El año pasado, concretamente, pues en la primera edición de la jornada, pues fue en torno a alumnos que habían sido, que habían estado aquí en el centro y que hoy son empresarios. Nos estuvieron contando sus experiencias. En esta segunda edición, bajo el título de la importancia de los recursos humanos en la empresa, pues el día 9, concretamente, tendremos una conferencia por el profesor don Joaquín Traverso, de la Universidad de Sevilla, concretamente de la Facultad de Finanzas y Contabilidad, y nos va a centrar el tema. Y luego, al día siguiente, pues ya más próximo, tendremos una charla coloquio, el día 10, a las 12 y media, en donde estarán los representantes de personal, concretamente de Aperitivos Matariles, de Procabi, del Ayuntamiento de Marchena, y una joven empresaria, pequeña empresa, que también tiene ya empleado. Se han presentado al concurso proyectos de varios institutos de la provincia de Sevilla, aumentándose así el número de centros participantes. Bueno, pues el número exacto, no te lo puedo decir, pero que son, creo que 36, ¿no? Este tema lo lleva Juan. Y de centro, pues este año hemos batido el récord en cuanto a participación, porque vienen centros de toda la provincia, ¿no? A los ya tradicionales, ¿no? Carmona, Esija, Osuna, también han venido dos centros de Sevilla y el nuestro. Un concurso que tendrá premios para los finalistas. Bueno, pues el premio en relación con el concurso Joven Emprende, el premio consiste en unas tablets, ¿no? Y luego se le entregan diplomas conmemorativos. Se trata de una experiencia muy positiva para todos los que participan. Bueno, pues es una actividad consolidada, que año tras año, pues, le hemos ido añadiendo, como comentaba al principio, el tema de la jornada, y básicamente son experiencias, puesto que los alumnos no repiten, son experiencias que se llevan ellos, ¿no? Y, bueno, pues este año el hecho de haber consolidado esas jornadas que empezamos el año pasado. Unos proyectos con unos niveles muy interesantes los que se han presentado. Tanto es así, que uno de ellos ha ganado el concurso de Emprende Joven, que organiza la Consejería de Economía a nivel regional. Pues creo que bastante interesante y tengo que decir que no ha salido en la conversación que mantenemos que este año, por tercer año consecutivo, el centro a nivel regional, pues concretamente Emprende Joven, que organiza la Consejería de Economía, nos han vuelto a dar el primer premio. Quiere decir que, bueno, pues el nivel con mantenernos ya nos damos bastante satisfecho. Gracias. Gracias. Gracias.